El escautismo arrancan de muy chiquitos, para mí es una labor enorme la que hacen. Ustedes piensen que en una barraca, en un lugar dado, en distintos lugares de capillas o de localidades, el escautismo, antiguamente lo que se llamaban las guías, ellos lo primero que hacen es rompen con la soledad del niño, porque quiere decir que un día feriado, un día sábado, están alguien que ya fue scout y que se convierte de alguna manera en una mano para que los chicos se reúnan. Aprenden campamentismo, suman valores, aprenden deportes aplicados, y ese día lo pasan juntos, eso cuando son chiquitos. Acá ellos ya son adolescentes y pre-adultos. ¿Para qué se preparan? Se preparan para servir. Hoy la reunión es una reunión donde justamente lo que están hablando es de cómo poder servir. Hoy domingo, a pesar de toda la lluvia que estamos teniendo, estamos en el Colegio Marín de San Isidro, con casi 320 chicos y adultos, tratando de llevar adelante esta parte del proyecto educativo de SCAO de Argentina. Siempre el municipio nos ayuda en todos los emprendimientos que hacemos, Gustavo siempre está presente en todas las problemáticas que tenemos, como también los festejos que tenemos. Los objetivos de este encuentro es ayudar y ver la realidad social que tienen dentro de su contexto social. Al realizar, al ver, al descubrir, ellos pueden realizar proyectos, empresas para ayudar a las distintas instituciones que tienen alrededor. Marín tuvimos la oportunidad de venir a asistir a una descubierta zonal, participando de SCAO de toda la zona norte. Visitamos diferentes instituciones y diferentes ONGs, en las cuales tuvimos la oportunidad de conocer diferentes realidades y poder, junto a nuestros compañeros SCAO, armar diferentes proyectos para poder ayudarles en las necesidades de estas organizaciones. A lo mejor este fin de semana fue poder conocer a diferentes ONGs y organizaciones, conocer sus problemáticas y poder armar un proyecto para poder brindarles una ayuda a esas ONGs y organizaciones. Este fin de semana nos desarrollamos a través de muchísimas actividades en conjunto de otros jóvenes para realizar proyectos de servicio. Es una experiencia inolvidable para cualquier chico que desea aprender en conjunto de sus pares y realizar servicio a la gente, justamente eso, que es lo que se trata del scautismo, ayudar y aprender en base jugando. Yo estaba en un taller, en una reunión, donde desarrollaban la idea de cómo, en una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja con chicos, con adultos, con capacidades diferentes, cómo hacer para poder tener una red de voluntariado y hacer de su tiempo, por ejemplo, para que hubiese salidas voluntarias. La del niño, la del adolescente, la de cuando llegan adultos y se convierten en servidores. Así que para mí es una actividad fantástica, razón por la cual el municipio y todas las agrupaciones de San Isidro trabajamos juntos.